Vamos a comenzar con el tutorial de ThingLink, vamos a buscar ThingLink en Google Entramos a la página principal de ThingLink, acá yo ya estoy registrado Sobre ThingLink también tenemos un tutorial que hizo Julieta Que ahora en un rato se los voy a pasar, igual ya está en lo que es los videos tutoriales que están en Drive Pero hoy les voy a enseñar más o menos cómo es, de una manera rápida, cómo pueden crear diferentes aplicaciones interactivas Pero primero les voy a mostrar algunos ejemplos recursos que pueden llegar a utilizar de acuerdo al área específica que sea Este es un recurso muy utilizado para crear por ejemplo mapas interactivos Mayormente podemos descargar imágenes de Google, o sea imágenes 2D, planas Y nosotros vamos a poder agregarle botones, en donde podamos escuchar audio Y donde podamos tener también algo de texto, videos o imágenes Ahora veamos otro recurso que tenemos y ahora les voy a enseñar cómo es que podamos hacer esto Este por ejemplo fue un mapa Este es un sistema digestivo Que es una simple imagen pero solamente le agregaron 5 botones Con pequeñas breves reseñas En donde explican una situación específica Y así es como ustedes pueden generar sus propias imágenes O directamente descargarlas de internet Y ustedes mismos escribir y hacerlas interactivas Por ejemplo es una célula Donde agregaron algunas breves reseñas De sus partes, de algo específico Les voy a mostrar otro ejemplo Que también está bueno En lo que son líneas de tiempo Para los que necesiten explicar algunas cosas detalladas Esta es una simple imagen Que no la puede encontrar en lo que es Google En cualquier lado, como líneas de tiempo o timeline Y simplemente les agregamos estos botones Para poder generar Una mejor interacción con los alumnos Más que nada la recepción cambia Esto es muy diferente al ver solamente una imagen simple En donde no tenemos nada interactivo En donde podemos quizás redirigirlos a algún link O mandarlos a algún video Que escuchen algo específico que sea importante Y podamos aclarar cosas Que quizás en una imagen simple no podamos hacerlo Esta es la Primera Guerra Mundial, por ejemplo ¿Qué más tenemos? Otro ejemplo de historia Hola Juli, ¿cómo andás? Bien, perdón Solamente una pregunta ¿Estás grabando, no? Sí, sí, estaba grabando desde el principio Perfecto, bien, bien Para todos, así saben que cualquier cosa Después subimos el link Así pueden repasar la clase punto por punto también Sí, sí, totalmente Tenemos el link de Zoom y también el tutorial Perfecto Este es otro ejemplo de historia De una línea de tiempo Donde están agregadas imágenes Y en donde también tenemos un breve texto Donde nos aclara algo específico Que quizás en lo que es la misma imagen No podamos hacerlo por espacio, por lugar Pero gracias a Team Link Podemos agregar directamente un botón Donde podemos agregar esas cosas que necesitamos No simplemente texto, puede ser video Puede ser audio Podemos agregar los botones que queramos Nosotros vamos a trabajar sobre estos botones En una imagen Vamos a ver si tenemos algún ejemplo más De planetas Ah, no, tenía uno de matemática También Es muy interesante Porque esto lo hicieron en un En una pizarra Directamente de esta foto Agregaron Diferentes tutoriales Sobre cómo hacer Cada cosa Porque a veces quizás No es necesario crear Toda la imagen Porque a veces la pueden hacer Ustedes mismos Y directamente después Editarlos En Team Link Y poder generar este tipo de espacios Son muy interesantes Porque son más interactivos Y pueden Adjuntarle más recursos Que los que ya están Y hacer todo un poco más completo Ahora Vamos a crear algo En Team Link Ya vimos algunos ejemplos Ahora Vamos a generar A ver, yo Puedo buscar Una imagen en Google O no No sé A ver, busquemos No sé Un estadio Obviamente Esto puede ser Desde cualquier Cualquier imagen Cualquier cosa Que ustedes descarguen Desde Google A ver, yo voy a elegir Una imagen Que la quisiera editar En Team Link Voy a elegir esta imagen Como les digo Puede ser cualquier imagen Vamos a generar esto Perfecto Yo voy a crear Acá en el botoncito De crear Team Link Vamos a subir una imagen Y Team Link Me la va a subir Directamente Muy bien Ahora que subimos La imagen Rápidamente Nos va a dar Tres opciones Team Link Una para añadir Una etiqueta Otra para configurar Y otra para Ya Dar el visto bueno De que ya está todo Realizado Vamos a añadir Etiquetas Acá como vimos Anteriormente En los ejemplos Tenemos este botoncito Que es donde nosotros Vamos a agregar Lo que nosotros necesitemos Vamos a añadir texto Vamos a poner Esto es Esto es un título Vamos a poner título Vamos a poner una descripción Vamos a poner Esto es una tribuna Le podemos poner Una URL Que es un link Que puede ser directamente Desde YouTube Que puede ser En cualquier tutorial O si quiero Yo le puedo mandar Directamente Este link También porque funciona Y directamente Le podemos poner El nombre Le podemos poner Está ahí El nombre al botón O sea el nombre Al link Que está arriba Ven como acá cambia Si yo lo saco Me queda el nombre Que está acá arriba Muy bien Yo le puedo agregar Una imagen Si quiero Arriba de esto Todavía Como para Generar un poco más De percepción Le puedo agregar Cualquier imagen No tengo en este momento Una imagen Pero Pueden agregar Una imagen O video Acá como para Tener Ejemplificado mejor El recurso Y así como también Un audio O sea cada vez Que pulsen En el botón este Van a tener esto El título Una descripción Y un link Si es que ustedes desean O simplemente Puede ser Directamente Texto O simplemente Puede ser una imagen O lo que ustedes desean Este link Este botón Nos va a quedar acá Si quiero puedo añadir otro Este va a ser de texto Directamente Puedo poner Platea Le pongo Hecho Y ya tengo acá Generado otro botón Donde tengo Una pequeña Previsualización Antes de entrar Y así puedo generar Otras cosas Puedo generar Desde el sitio web Puedo poner Directamente El link Que yo desee Tenemos estos Tres botones Tenemos uno Para texto Y multimedia O sea texto Con imagen Video Y audio Tenemos Uno de solo texto Si queremos Escribir Directamente Texto Uno de Links Que pueden ser Un link De YouTube Un link De Drive Un link De Trello Un link De donde ustedes Deseen O sea un link De donde tengan Un video Donde tengan Un audio Igual Preferiblemente Subir el audio Desde multimedia Y nada más Después es crear Un recorrido Para poder generar Un recorrido De pasos Ahora Tenemos en configuraciones Podemos animar Las etiquetas Para que Cada vez que Uno abra la imagen Si ven Se genera una pequeña Animación Que es donde Ahí Vamos a poder ver Los botones Le podemos dar A hecho Ya pusimos Nuestros botones Y acá tenemos Nuestra imagen Hecha Así En tres Pasos Podemos Hacer de una Imagen Lisa Sin nada Podemos Agregarle Nuestro texto Podemos agregarle Links Videos Todo lo que Nosotros necesitemos Esto nos va a Redirigir Ahora un link Que en este momento Sería la misma imagen A ver Hasta acá Esto es Simplemente Así breve Lo que es ThinkLink Entonces hay alguna pregunta Breve Si Podemos agregarle Audios Miren Les voy a mostrar Perdón Mario Sí Mostrales Que Que tiene La parte de Hipermedia Que se le llama Lo interesante De ThinkLink Es que a través De una imagen Plana Como decís Que también Pueden hacer En videos Ojo También se puede Bien El tema Hipermedia Tiene que ver Con que además De que pueden agregar Texto Que ustedes hacen También pueden agregar Por ejemplo Geolocalización Es decir Un punto En 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 el mapa Entonces Esto está Muy bueno Porque Se Se Mixea Muy bien Con Google Maps Además de Audio Podemos buscar El GPS Una Geolocalización De A ver Que lugar Podemos encontrar Un lugar Un mercado Una plaza Me encuentro En Capital Por eso Me aparece En 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 Acá Ahí estamos Podemos generar También Como dice Juli Directamente Una geolocalización De lo que es Un Un punto En En lo que es El GPS Mayormente Si buscamos En Google El GPS Que también Lo tenemos En el celular Podemos Quizás Mostrarles Un punto Podemos Poner acá El Museo Nacional De Bellas Artes Está cerrado Temporalmente Que podemos Redirigir A A nuestros Alumnos A este punto Directamente Desde Vamos a Ponger Una etiqueta Puedo Mandarles El link Puedo Ponerle Acá Puedo Poner Museo Si queremos Una breve Descripción De lo que queramos Y ahora Una URL De Recordame Donde estaba El link De esto Vamos a También Mandarle Si queremos El sitio Web Directamente No tiene link A ver si no se me va La barra Ahí está En Google Max Arriba Hay un Ítem En lo que es Menú Claro pero Desde el GPS Directamente ¿Verdad? Desde el Google Max Sí A ver para que yo voy a entrar en streaming Y les voy a pasar Lo que hice con Google Maps También Y justo Iba a compartir también Lo que era el tutorial Que vos habías hecho Que está acá Sí ahí en el tutorial Les explico Cómo agregar un link De Google Maps También Y uno de YouTube Y audio Y Texto Plano Justo Eso Vamos a ver En el chat Esto Acá El círculo Bueno A lo que estaban preguntando También se puede cambiar Se puede Generar Otro tipo De De color Logotipo Bueno Acá podemos cambiar El esquema de color De las plantillas Estas Como decimos Lo que podemos También hacer Es cambiar el icono Como les decía Vamos Poner este por acá Podemos cambiar el icono Podemos ponerle Un número Una letra Un icono precisamente O subir directamente Nuestros iconos Que nosotros generemos Si queremos Podemos poner un audio Podemos poner un color Y hecho Y lo podemos poner acá Y cada vez que aprieten Directamente saldría un audio Porque el audio Lo podemos subir acá Directamente Hay opciones En la etiqueta Siempre en las etiquetas Multimedia Podemos subir audio Subimos audio Y directamente Nos va a pedir Que importemos Un audio Que ya tengamos Directamente cargado Dicen que no se ve Ahí se ve A ver Díganme en el chat Por favor Sí, sí Ahí se ve Ah, perfecto Ahí está Creo que se dejó de compartir Como les decía Podemos cambiar los iconos De nuestras etiquetas Podemos añadir una etiqueta De nuevo Ahí está Perfecto Disculpen Podemos añadir Una etiqueta nueva Podemos cambiar el icono Primero de todo Podemos poner acá En el icono de audio O de música O de cámara Pueden elegir directamente Ustedes pueden generar Un orden Con números O con letras Podemos poner este Como ejemplo De que yo quiero Poner un audio Ponemos el título Poner audio clase En la descripción Lo podemos dejar Y acá abajo Podemos subir el audio Clicemos acá Y nosotros ya vamos a tener Nuestro audio En nuestra computadora Directamente lo abrimos Lo importamos Ponemos hecho Y nos va a aparecer Este iconito En donde nosotros Cada vez que entremos Nos va a generar El audio de la clase Directamente Esto siempre Todo lo que es audio Video Recuerden que es En texto Añadir texto Y multimedia Para que puedan Añadir todas Estas cosas que les digo Imagen O video Directamente Audio Y las url Todo eso lo pueden hacer Cambiar Icono Todo lo pueden hacer Desde Añadir multimedia A ver No sé que otra cosa No se vio Así Les puedo responder A alguna pregunta Eso fue sobre Lo de si se podía cambiar El icono Y después lo de map Ah lo de mapas Sí Hay una parte En el google maps Que dice Compartir Yo ahora les subo Un video Igual en el tutorial Que hice Está Pero ahora les subo También un video De Ah bueno De youtube También De otra persona Además del que Del que hice yo Y bueno Y ahora si querés vos mostrarlo Pero bueno Hay un ítem Que es para compartir Y eso agrega El punto De la geolocalización Que Ahora tenemos Acá No sé por qué A mi no me estaría apareciendo Yo me acuerdo Que lo vi en tu video Pero creo que Acá Justamente No es Acá Ahora sí Porque en lo que es En lo que es el mismo Google creo que Directamente no me aparece Acá Entramos directamente Desde google Al google maps En la opción Maps Si queremos compartir Directamente una opción Podemos poner Compartir Y tenemos acá El vínculo El vínculo Que podemos copiar Control C O copiar vínculo Y desde Team link Podemos poner ¿Qué plaza era? A la plaza San Martín A la plaza San Martín A la plaza San Martín Pegamos El vínculo Ponemos Le ponemos un nombre A el icono A el botón Y ya lo tenemos acá Si yo lo quiero editar Entro directamente Al botón Y puedo seguir Editándole Cambiando las cosas Que necesite Le vamos a poner un icono Para que se vea mejor Ponemos hecho Y acá Ya tenemos Nuestro botón Entramos Y directamente Nos redirige A ese punto Que nosotros le marcamos Claro Nosotros Cuando ya terminemos De generar Nuestro recorrido Con nuestros puntos Ya tenemos Marcados nuestros audios Nuestro video Ponemos hecho Y esto Team link Nos va a generar Acá Una nueva imagen En el tutorial Lo van a poder ver Más preciso Este es Nuestros tableros Nos de trabajo Acá Nosotros podemos Entrar Directamente Y ver En tiempo real Lo que nosotros Acabamos de hacer Es un link Compartimos Y siempre Vía web Esto ustedes Los pueden adjuntar Como un link Así como Adjuntábamos Links De youtube De youtube De drive Pueden adjuntar Directamente Admodo Y lo que van a ver Los alumnos Que es algo que siempre Nos preocupa mucho Es esto El link De team link Que ahora Les voy a mostrar Porque Nosotros Ok No, esto era para publicar Vamos acá Ahí está Esto Es algo muy importante Que tenemos que hacer Que está acá En lo que es Los ajustes De Nuestra imagen Es hacer La imagen Pública Que no me estaría dejando Ok Ah, pide upgrade Ok Se puede ir guardando Y la cosa es que Nosotros vamos a compartir Directamente Estos links De acá arriba Para que Los alumnos Lo puedan ver Directamente Desde sus Computadoras Lo que ellos van a ver Directamente Es esta imagen Con Las Con los íconos Que nosotros Hayamos generado Si Eh Porque Para que tengan acceso Más que nada Es público Y esto es para que Solo pueda ver La organización Ok También podemos hacer No solamente con imágenes Si no con videos Si no con videos A ver Voy a subir un video Que sea cortito Tenemos acá un video De una profe Educación física Ponemos create Y upload Video Subimos el video Esperamos Que Que Lo suba Esto no solamente Funciona con imágenes Funciona también con video Y es de la misma manera Este es el video No olvidé como se borraba Los lápizitos De la misma Ahí está No estoy dibujando Ahí está Esto es un video Que ustedes pueden generar Que ustedes generan En los tutoriales Y así como Hicimos anteriormente En las imágenes Ahí está Ahí Juli nos compartió Una tarjeta De como se puede ver Ahí yo abro Uno es el link Tenemos este ejemplo De NEA Con sus botones Son 103 Así como hicimos Anteriormente Y este tiene un video Bueno está bloqueado Ahora les voy a mostrar Como hacerlo Desde un video Añadimos Igualmente Una etiqueta Ponemos un título Ponemos una descripción Ponemos un URL Que queramos De YouTube Lo que sea No hay problema Una imagen Un audio Bueno hemos hecho Y se nos genera El botoncito Nosotros Nosotros Lo generamos Mayormente Los botoncitos Durán 5 segundos Los podemos acortar El tiempo Que nosotros Queramos Que aparezcan Los botones Podemos hacerlo así Y podemos decir Y podemos decir Que en el segundo 3 Por ejemplo Aparezca El botoncito Y ahí como vemos Apareció El botón Arriba Arriba Podemos cambiar El icono Si es que Necesitemos Marcar Que es algo Importante Vamos a poner un signo De pregunta Y que puede ser Una pregunta Que nosotros Hagamos directamente A nuestros alumnos Vamos a agregar Una animación Para que Tenga Un mejor mensaje Y así como hicimos Anteriormente Podemos seguir añadiendo Podemos añadir textos Vamos a poner Hola Subo un texto Aquí podemos cambiar El icono Podemos Poner una estrellita Verde Esto es algo Que tienen que ver Vamos a poner Más adelante Si queremos Lo podemos poner En el segundo Que nosotros queramos Y así Hecho Y se nos va a generar También el video Con un link Y con Nuestros botones Directamente Asignados Vayan a ver Que están marcados Directamente Donde tienen que aparecer Los botones Y nosotros Vamos a poner Cuanto tiempo Queremos que Estén ahí Y cuando Queremos que Se vaya Son estas dos Formas De hacerlo Con imágenes O con videos No sé si hay alguna Pregunta Sobre los iconos Los botones Los links De algo Específico De Team Link Como les digo Lo pueden hacer Con cualquier imagen Y con cualquier video Las imágenes Pueden ser Directamente Descargadas De Google O Ustedes mismos Pueden generar Sus imágenes O sus videos También Y agregarle Estos botones Directamente Tienen que Entrar A Team Link Nada más Crear Arriba Y subir su video O su imagen Para poder Agregarle Los botones Necesarios Tanto sea Link Imagen Video Audio Geolocalización También Lo que ustedes Necesiten Para Poder Llegar Un poco más A los alumnos Generar más Preguntas Poder tener Un mejor feedback Entre ellos Esto Va a solucionar Muchos problemas En cuanto a Que si queremos Mostrarles Algo específico Queremos Que nos devuelvan Quizás Algunas dudas Que tengan Hacer todo Un poco más Interactivo Que esto Difiere mucho De que Simplemente Sea una imagen O solo un video Podemos Tener un poco Más de alcance Con estos recursos Alguna pregunta Hasta acá Sobre Team Link Este video De Zoom También igual Lo vamos a subir A lo que es El Drive De tutoriales Y también Hay un tutorial Aparte Específicamente Paso a paso De todo lo que Acabamos de hacer Que fue hecho Por Julieta Así que también Van a tener Un pequeño seguimiento De cómo hacer Precisamente Cada punto Si es que Necesitan pausar Y ver bien Cómo subir Cada cosa ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Vamos bien? Como ven Es muy Rápida De usar Muy fácil Porque podemos Subir una imagen Tranquilamente Y Podemos generar Esos botones Esos hipervínculos Directamente Generarlos Y pasarles El link Directamente A Admodo Recuerden que Estos links Como el que nos pasó Julieta Más arriba Son los links Que nosotros Vamos a adjuntar A todo lo que Es Edmodo Ese link Directamente Nosotros Los adjuntamos Y ya Directamente Se suben Y nuestros alumnos Lo van a poder ver Con nuestros botones Y lo que nosotros Ya hayamos editado Con nuestras voces Podemos editar De una imagen Varias voces Para contar Un cuento Para Contar No sé Una historia Específica Alguna Breve Reseña O sea Las Los usos Pueden ser miles Como ven Si quieren Pueden explorar Directamente En lo que es Este link Las creaciones Que otros usuarios Hicieron Como pueden ver Hay un montón Donde pueden Quizás Generar Algunos recursos Parecidos Como mapas Como líneas De tiempo Historia Como ven Hay muchos recursos De donde agarrar Tranquilos Siguiendo el tutorial Van a poder Realizarlo Sin problema No creo que haya Ninguna Ningún problema Las creaciones De otros No No se pueden Editar Porque son Personalmente De cada De cada uno Cada uno Tiene su propia cuenta Cada uno Tiene sus propias Creaciones Lo que si pueden Hacer Quizás Es Si a nosotros Nos gusta Alguna creación Que hayamos Visto en TeamLink Como por ejemplo Yo acabo de ver Esta Podría decir Que bueno Tiene sus iconos Con Lamparitas Es un recurso Bastante interesante Y tratar de ver Como es que lo generaron Como lo hicieron Tratar de encontrar Diferentes recursos Interesantes De como es que lo realizan Así como también Otros profesores Utilizan TeamLink Para generar Estas imágenes Interactivas Mediante pasos Son muy interesantes Voy a ver el chat No Lo que ustedes Podrían hacer Es Quizás Copiar la imagen Lo más cercano Pero editar Directamente Una creación De otra persona No lo pueden hacer Porque eso sería Plagio Aparte Como ven Acá arriba Está el nombre De la persona Que lo creó En TeamLink Cuántas vistas Tiene Hay muchos recursos Lo que está bueno Es poder ver Incursionar un poco Ver que Que botones Se utilizan Que recursos Se utilizan Y poder generar Nuestras propias Imágenes Y nuestros propios Botones Claro La imagen La pueden usar Lo que O sea Lo que mejor Sería Es que ustedes Puedan hacer Sus creaciones Claramente Pero si pueden Usar Una creación No haría problema Alguna otra consulta Como ven Es Bastante rápido El link Del tutorial Se los voy a juntar De nuevo Para cualquier cosa Este es el link Del tutorial De TeamLink Para que puedan Seguir toda esta Serie de pasos Y poder realizar Estas imágenes Y videos Interactivos Para que Se los mande Por cuidado Vamos a poner A todos En una reunión Ahora si Casi todas Las pueden ver Claro Para las líneas De tiempo Hacerlas un poco Más interactivas A ver Yo tengo acá Una línea de tiempo Muy interesante Que como ven Es una Una línea de tiempo Básica Con un Pequeño Título Un pequeño año Y una Pequeña reseña En donde ustedes También pueden agregar Mucho más Mucha más información Que ustedes crean Redundante Y así poder generar Varios botones En las imágenes Ustedes pueden Apuntar eso Que es mucho más Interesante Y es mucho más Didáctico Que eso nos va a ayudar Un montón Se puede usar En todo Lo que ustedes Necesiten Claro Si está público Si se puede usar Directamente En sociales Es muy interesante Para poder hacer Estos recorridos Como les decía Recorridos interactivos Que son Un poco más Didácticos Podemos Mandarlos Directamente Un video A nuestro texto La verdad Que es muy Interesante No sé si hay Alguna otra Consulta más En cuanto a Lo que es Tinklink Así podemos Pasar Al siguiente Tema Tema Paso 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 Salúsica Perfecto. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es algo que vamos a poder articular mayormente con todas las áreas. Este es un recurso que estamos comenzando a generar desde el Laboratorio de Innovación Tecnológica, que es la realidad aumentada. No sé si algún profesor ya habíamos charlado, habíamos comentado un poco. De cómo poder generar algún nuevo recurso en donde podamos complementar, quizás no solamente la imagen, no solamente una imagen estática, sino también podamos generar un nuevo espacio. Que es lo que la realidad aumentada nos da una gran herramienta, y es algo que les voy a mostrar en este momento. Vamos a conectarnos acá. Ahí estamos. Perfecto. Directamente desde mi celular. Les voy a mostrar rápidamente cómo podemos trabajar diferentes aspectos de las materias con la realidad aumentada. La realidad aumentada se está comenzando a usar mucho en el ámbito educativo. Más que nada para generar una mejor percepción en nuestros alumnos, mediante lo visual, lo interactivo. Y aparte que es un recurso muy interesante que no solamente podamos utilizarlo de manera... Mediante un libro, mediante las cosas coloquiales que usamos. Sino que mediante imágenes previamente programadas, vamos a poder generar una imagen en 3D. Tengo un problema que no me está instalando, pero vamos a probar una versión pasada. Vamos a hacer esto más rápido. Ah, sí. Perfecto. Tengo esto, que es un planeta Tierra. Que está directamente en 3D en mi escritorio. Esto para los profesores de geografía puede ser un recurso. Esto genera... Voy a agrandar acá. Así pueden verlo más grande. Ahora sí. Es un planeta que tengo en mi escritorio. Yo lo puedo girar directamente. Tenemos también... Para lo que es historia, tenemos a Charles Darwin. Que sería una estatua. Podemos soltar el... Ahí estamos. Tenemos también... Una mariposa. Y... Para terminar... Tenemos un cuerpo humano. Donde podemos ver distintas... Partes del cuerpo... Que creamos necesarias... Para poder... Verlas. Este recurso... Este recurso... Es algo que queremos implementar... Junto con... Las demás materias... Para poder... Utilizarlo... En los temas que ustedes... Puedan realizar... La idea... En general... Es que... Estos... Estos... Espacios visuales... De realidad aumentada... Los puedan... Ver los alumnos... Y puedan tener... Una mejor percepción de los temas. Quizás... A veces no es tan necesario... Leerlo... Sino que... Puede ser un pequeño refuerzo... En realidad... Un gran refuerzo... Para poder... Dictar algún tema... Para poder... Decir algo específico... Que directamente... Nos puede ayudar... Con lo que es la realidad aumentada... Algo que... Nuestros alumnos han visto mucho... En lo que es videojuegos... Y distintas aplicaciones... Pero que... Las podamos implementar... En algún tema... De cada materia... Claro... Si se puede generar... Cualquier tipo de 3D... Cualquier tipo de... Objeto... Que... Ustedes... Necesiten... Que... Lo podemos desarrollar... Y generarles... Una aplicación... Que es para celular... Esto yo lo estoy viendo... Directamente con mi celular... En una aplicación de Android... Y lo pueden ver... Directamente con sus cámaras... A unas... Imágenes... Estas pueden ser cualquier imagen... Cualquier texto... Cualquier libro... Nosotros... Las podemos programar... Y ellos pueden ver... Directamente en 3D... Y en vivo... Diferentes tipos de objetos... Diferentes tipos de objetos... A ver... Ahí estamos... Perfecto... Los objetos... Todos los objetos... Están hechos en 3D... Algunos pueden estar animados... Claro... Lo que nosotros queremos generar... Es este recurso... Para las distintas áreas... Un recurso que nosotros estamos generando... Que vamos a programar... Lo que nosotros queremos articular... Junto con las demás materias... Es de acuerdo a un tema específico... Que ustedes estén desarrollando... Y que podamos generar una aplicación... De acuerdo a ese tema... Mediante a... Al tema que ustedes... Tengan en ese momento... Por ejemplo... Si... Tienen un proyecto... Con una vaquita de San Antonio... Con un animal específico... Nosotros podemos... Buscar... Crear un 3D... Y después programarlo... Para que pueda... Visualizarse de esta manera... Y que nuestros alumnos puedan tener... Una perspectiva diferente... Una perspectiva diferente... Y no solamente... La de un libro... Sino que la pueden tener... En vivo y en directo... O quizás una animación... Como es esta mariposa... Lo puedan tener... En sus casas... Rápidamente se puede generar... Una APK... O sea... Una aplicación de Android... Para poder visualizarla... Directamente desde sus celulares... Tablets... Los profesores que tengan... Alguna idea... Sobre... Querer generar... Algún objeto... O algo... En realidad aumentada... Si vamos a hacer algunos pasos... Para poder... Ustedes... Comentarnos bien... Qué sería lo que... El proyecto... Que podíamos generar... Primero seleccionando imágenes... Después juzgando 3D... Para poder generar el proyecto específico... Que necesitemos... Como ven puede ser... De cualquier área... Y esto va a ser un poco más colaborativo... Todo... Porque... Si tenemos... Imágenes interactivas... Tenemos imágenes con audio... Con videos... Con hipervínculos... Podemos tener imágenes... Con realidad aumentada... Y eso enriquece mucho más... Nuestras tareas... Podemos enriquecer mucho más... Todos los recursos... Que le damos a los alumnos... Y así tener... Una mejor recepción... Claramente... Puede ser una célula también... Ahí como dice Juli... Vamos a seguir una serie de pasos... Para poder generar... Mediante las ideas de ustedes... Mediante los temas que vayan a desarrollar... Para poder armar... Las aplicaciones... Necesarias... Para que puedan hacerlo... Nosotros le vamos a... A brindar esa aplicación... Esto es algo que vamos a comenzar... A articular bastante... ¿Mario? Sí, Juli... ¿Cuál era la página... Que recomendabas vos... Que tienen los mejores modelos... Para que empiecen a chusmear... Para que empiecen a investigar... Para que ingresen... Y vean... Qué es lo que existe ya... Hecho en 3D... Que es como más rápido... Un segundo... Que lo pusimos en las tarjetas Trello... De colaborativas... De trabajo en... Sí... De secundario... Bueno, pasémosle acá... Que están... También primarios... Ahí está... Ahí se las pongo al hipervínculo... Ahí ponemos el hipervínculo... Este es Sketchfab... Es una página muy confiable... Y educativa... También... Porque hay distintas universidades... Del país... Y de otros países... Que generan... Modelos 3D... De distintas... Áreas... Ya sea biología... Historia... De todo tipo... Lo que nosotros podemos hacer... Es que se explora esta página... Y buscar... Las que son para descargar... Y ahí nos va a abrir... La mayoría... Lo que tenemos que ver... Siempre en las imágenes... En los 3D... Es ver... Si son descargables... Acá arriba tienen un iconito... Si tienen el signo de pesos... Es que no la podemos descargar... Si no tenemos... Tenemos que pagarla... Pero... Hay una gran mayoría de... Versiones descargables... Lo podemos explorar... De acuerdo a... Las diferentes asignaturas... Por ejemplo... Ciencia y tecnología... También hay... Instrumentos musicales... Tenemos... Por ejemplo... Acá hay autos... Robots... Eh... De todo tipo... Objetos 3D... Para poder trabajar... Sobre ellos... ¿Qué más tenemos? Ahora de cultura... De esta página... Fue donde... Yo saqué... Eh... La estatua de Darwin... Y después... De programarla... Generamos una aplicación... Y la podemos visualizar... En lo que es realidad aumentada... Es un gran recurso... Que podemos utilizar... Como les decía... En las... Distintas áreas... Lo podemos buscar... De todo tipo... Es cuestión de buscar... Y de generar el tema... Específico... Que vayamos a desarrollar... Para poder... Utilizarlo... Con los distintos 3D... Bueno... Esto es pago... Por ejemplo... Vamos a poner... Sí... Para ciencias naturales... Yo... Hace poco... Había descargado... Algunos... Eh... Modelos 3D... De lo que es... Por ejemplo... Vamos a poner acá... Neurona... En el buscador... Y nos va a aparecer... Distintos modelos 3D... Neurona... Tiene un buscador... Bastante rápido... Donde podemos... Encontrar... Distintos modelos... Y ustedes pueden buscar... El modelo específico... Que necesiten... Como ven ahí... Miles... Para poder trabajar... Como ven ahí... De todo un poco... Es bastante completo... Sí... Los sistemas también están... Vamos a buscar... Sistema digestivo... Como ejemplo... Tenemos el sistema digestivo... Para el área de naturales... Por ejemplo... De biología... Ya tenemos... Modelos bastante interesantes... Del sistema digestivo... Para poder trabajarlos... Podemos seleccionar... Y ver los modelos... En vivo y en 3D... Este recorrido visual... En 3D... Lo podemos hacer directamente... Desde lo que es... Realidad aumentada... Por ejemplo... No se puede descargar... Pero hay bastantes... A ver... Circulatorio... Tenemos un corazón... Hay bastantes objetos... Muy interesantes... Pero podemos encontrar... Diferentes modelos... En donde ustedes puedan usar... En sus áreas... La idea... Como decía Juli... Es tratar de articular... Entre las distintas materias... Y poder ayudarlos... En... Generar... Este recurso... En donde ustedes... Con sus alumnos... Aparte de... Como habíamos explicado... Anteriormente... Con imágenes... Imágenes interactivas... Videos interactivos... Puedan agregar... Este recurso... Que es... 3D... Con realidad aumentada... Y poder... Así... Tener un recurso más... Todavía... Para poder explicar... En sus clases... En sus videos... O en sus imágenes... Pueden utilizarlo... Es muy interesante... Es... 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 Muy... Muy bueno... Y aparte que es muy didáctico... Los alumnos... Eh... Quizás... A veces... No... Perciben... Eh... Todo... Directamente... Desde una imagen... De un libro... Quizás también... Este recurso del 3D... Es como... Eh... Una diferencia... Bastante notoria... Donde pueden percibir... Directamente... Y pueden recorrer... Una imagen... Desde todos sus ángulos... Y así... Hacer todo un poco más didáctico... Y es un poco más completo... Ya sea la área específica... Que ustedes... Eh... Que ustedes tengan... Podemos trabajar... Mediante de la realidad aumentada... No sé si hasta acá hay alguna consulta... Tenemos... Unos minutos... Para contestar alguna consulta... Cualquier... Eh... Sí... Totalmente... Esto va a marcar... Mucha diferencia... Ya que... El 3D tiene una distinta percepción... Lo visual... Eh... Es muy importante... En... En todo lo que son nuestras clases... Y más si son virtuales... Eh... Va a ser un antes y un después... En... Todas las explicaciones... Que sean... De acá adelante... La verdad que va a ser... Eh... Un recurso muy utilizado... Y esperemos que... Ustedes nos ayuden... Y también nos puedan... Eh... Dar... Eh... Mediante... Las áreas que... Que tengan ustedes... Recursos... Ideas... Para poder... Trabajar colaborativamente... Y así generar aplicaciones... Y tener... Un buen banco... De... Modelos 3D... En donde podamos... Agarrar... Y tener nuevas ideas... Sí... Lo importante es... Como dice Mario... Eh... El trabajo en equipo... ¿Sí? Es decir... Ustedes docentes... Eh... Nosotros... Equipo de Innovación... Este... Porque... Por ejemplo... Eh... Estuvo Mario trabajando... En articulación... Con un docente de Sociología... El... Eh... Docente de Sociología... En quinto año de secundario... Se tomó el trabajo... De buscar una serie de secuencias de imágenes... Eh... Muy interesantes... Pero de ahí también... Hay que buscar... Qué va a expresar esa imagen en 2D... O sea... Qué es lo que se eleva... Qué es lo que se muestra en 3D... Y ahí entra... En... 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 En juego... Eh... 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 Que uno quiera... Este... Aumentar... ¿Cuál es el aumento... De esa información en 2D? Claro... Totalmente... Esa... Imagen quizás en 2D... Que solo podemos ver... Desde... Una perspectiva... Podemos dar una... Total vuelta de rosca... Que en 3D... Podamos verlo desde el lugar que nosotros queramos... Podamos... Acercarnos al... Modelo 3D... Quizás... No estar en ese lugar preciso... Quizás... Por ejemplo... Si queremos ver... No sé... Un dinosaurio... Un oso... No tener al oso directamente ahí... Sino que... En lo que es realidad aumentada... Podemos generar ese recurso... Nosotros... Podemos verlo... Directamente desde nuestra casa... En 3D... En vivo y en directo... Eso... Claro... Eso... Y también es que... La analogía no es tampoco... O sea que... Además de ser así directa... O sea que la imagen en 2D... Puede estar en 3D... Pero además se le puede agregar muchas más cosas... A eso también hablo cuando hablamos de... Hablamos cuando hablamos de aumento... Es decir que... No necesariamente... Lo mismo que... Como veían en los marcadores... En el ejemplo... En los excelentes ejemplos que puso Mario... Un dibujo X... Puede después poner una mariposa... En movimiento... En todo un entorno... Ese es el punto... O sea... El aumento está... En todo lo demás que puede contener esa imagen... Este... En... A través de... De un contenido... Simbólico... A través de un contenido... Más completo... Más complejo... Puede tener varias secuencias de imágenes en 3D... No necesariamente tiene que ser un modelo... Totalmente... Como mostrábamos... Recién hace un momento... Teníamos cuatro modelos 3D... En simultáneo... Para poder verlos... Directamente... Es un recurso que podemos utilizar... Y... No... No tiene límites... Directamente... Ustedes... Eh... Mediante sus ideas... Vamos a poder generar... Más de estas aplicaciones... Eh... Por eso... Queremos que todo esto sea colaborativo... Que nos unamos todos... Como profesores... Y podamos generar... Muchas más ideas... Para poder... Utilizar este recurso... Mucho mejor... Y explotarlo así... De una mejor manera... Como decimos... Esto funciona para todas las áreas... Sí... Hay un montón de recursos... Hay un montón de 3D... Y no solamente esta página... De Sketchfab... Hay... Miles de páginas... En lo que es Google... Miles... De lugares... De páginas web... En donde podemos encontrar... También modelos 3D... Y así poderlos utilizar... Como les habías mostrado... Directamente desde la cámara... De nuestro celular... Sí... Mayormente... Igual... Los 3D... Son bastante grandes... Mayormente... Los que suben... Tienen bastantes... Polígonos... Sí... También está... Hay toda una rama... Que se llama... Low poly... ¿No? Que es como más... Este... Como más dibujito... O sea... Y es interesante también... Porque de golpe... El aumento puede estar dado... Desde diversos... Aspectos... No solamente algo realista... O hiperrealista... Sino que también algo... Este... Que no es realista... Y que tiene... Que puede hablarnos... Digamos... De lo que queremos expresar... Totalmente... Este es... Por ejemplo... Un pingüino... En low poly... Si lo pueden ver... Juli... Justo te mandé... Un mensaje... Al Telegram... Para ir cerrando... Como ven ahí... Ah... Sí, sí, sí... El tema... Bien... La idea es que el lunes... De... Darles... Este... Este... Este fin de semana... A ver un minuto... Para que estén... Acá habrá... ¡Hola! Ahí van... Para los que habían preguntado... El tema de neuronas... Así como... Juli está poniendo en el chat... Vamos a pedirles... A... A todos los profesores... Como... Eh... Como recién hicimos el tutorial... Y como... Eh... Van a poder ver... En lo que ya está... Subido en el drive... Generar... Eh... Un ejemplo... En TeamLink... De... Quizás alguna... Asignación o recurso... Que vayan a utilizar... En lo que es SetModo... Eh... Generarlo en TeamLink... Y enviarlo a... Innovanea... Arroba gmail.com... Ahí vamos a estar recibiendo... Sus... Tableros de TeamLink... Así que esperamos... Que puedan seguir los tutoriales... Esperamos que... Nos hayan podido seguir... Si no... Tranquilamente... En el tutorial que explica Julieta... Van a poder seguir paso por paso... Cómo generar estas imágenes interactivas... Igual cualquier cosa... Pueden consultarnos en el mail... Vamos a estar... Respondiendo sus preguntas... Sin problemas... Como es un link vía web... Lo pueden usar... En cualquiera de las plataformas... Ya sea ClassDojo... O Edmodo... Porque directamente... Comparten el link... Adjuntan el link... Y queda subido... A sus asignaciones... A sus asignaciones... Y mandarla por mail... Hacen click en el link... Y el estudiante... Ve directamente... El link... Así como les estuve mostrando... En los ejemplos... Acá... Este es un link... De TeamLink... Y nosotros podemos ver... Por ejemplo... La línea de tiempo... Acá yo tengo muchos... Muchos links... De la misma página... De diferentes... Profesores... Y de diferentes áreas... La idea es que ustedes... Nos manden sus links... Generados... En TeamLink... Que sean... Imágenes o videos... Y lo manden por mail... Y así... Los vamos a... A poder ayudar... Así donde van a surgir... Más dudas... Y donde podamos... Ir... Trabajando... Todos juntos... Si tienen alguna duda... Claro... Como dice Julieta... Mañana podemos... Hablar desde Zoom... Nuevamente... Mientras ustedes... Vayan... Incursionando... Con los tutoriales... Y así poder ir generando... Otros recursos... Pueden hacer... Como decía anteriormente... De cualquier área... Líneas de tiempo... Pueden ser... Imágenes que ustedes creen... Pueden descargar de Google... Pueden... Pueden ser de cualquier lado... Lo importante es que ustedes busquen... Su recurso... Generen esa imagen... La creen... Y pueden hacerla interactivamente... Estos botones... Mediante audios... Mediante vínculos... Con links de YouTube... Y pueden así... Hacer... De una imagen... 2D... Sin nada... Poder hacer una imagen... Interactiva... Con mucho más recursos... Con muchas más cosas... Un poco más completa... Ya sea audio o video... Así que vamos a estar esperando... Sus consultas... Sus inquietudes... Ya sea vía mail... Mañana igual... Tendremos otra clase virtual... A la misma hora que siempre... Así que esperamos sus dudas... Esperemos que... Que puedan intentarlo... Podemos retomar ambos temas... Así... Podemos ir trabajando... Les voy a contar de nuevo... El tutorial de Juli... De ThingLink... Para que... Lo puedan seguir... Viendo... En el paso a paso... Y también va a estar... Subida... Esta clase de Zoom... Para que sea un refuerzo más... Y puedan seguir... Y puedan seguir... Intentando... No se olviden... Cualquier consulta... Pueden hacerla... Al mail... O... Mañana en la clase... Virtual... Como todos los días... Así que espero que... Les haya gustado... Los esperamos mañana... En la siguiente clase... Y... Sigamos así... Que así vamos a poder... Generar muchas más ideas... En conjunto... Trabajando... Todos de esta manera... Así que... Les agradezco mucho... La asistencia... Y... Nos vemos... Mañana... Con más dudas... Con más sugerencias... Muchas gracias... A todos... Que tengan... Muy buenos días... Y buenas tardes... Saludos a todos... Gracias... Gracias...